Tienes 40 años, una nueva oportunidad, ¿qué significa el estar frente a toda esta gente en Dallas, en un estudio como el de los Cowboys, y tener esta oportunidad el sábado por la noche? Estoy muy agradecido por estar aquí, estoy feliz de estar aquí en frente a todas las personas y estoy muy emocionado por darles una gran lucha en el sábado. Estoy muy agradecido con PBC, con todo Cuba, y realmente, no puedo esperar a mostrarles lo que estoy capaz de darles. Tienes ganado dos luchas, pero una oposición de alto nivel, campeones mundiales en Gervonta Davis y Devin Haney. ¿Tienes que esto es una situación de ganancia para ustedes en el sábado? No, definitivamente es un deporte. Lo importante es tener el coraje y poder tener la voluntad de estar arriba del rim y mostrar lo que tú eres. Bueno, entonces, ¿qué opinas desde tu perspectiva que va a ser la diferencia que te va a permitir ganar contra esa cruz el sábado? Bueno, esto es una pelea diferente totalmente, es un hombre diferente. Nosotros no estamos preparando para mostrarle al mundo entero lo que Jorikis Gamboa trae el sábado. ¿Qué tan entusiasmado estás de pelear contra Jorikis Gamboa con este ambiente en esta ciudad el sábado por la noche? Estoy muy contento. Antes que nada quiero darles las gracias a todo Dallas por las muestras de este gran ciudad. Y bueno, yo vengo bastante preparado para brindarles un gran espectáculo y que la gente sea la ganadora. Estoy súper emocionado, y solo quiero agradecer a Dallas, esta gran ciudad, por todo el apoyo que te has dado a mí. Te amo a todos y espero que te den un buen show en sábado. ¿Qué aprendiste en tu última pelea contra Jorikis Gamboa Davis? Una pelea cercana, una que te daste tu mejor, pero ¿qué aprendiste de esa pelea que vas a utilizar para avanzar en tu carrera? ¿Qué lección sacaste de tu pelea contra Jorikis Gamboa Davis? La cual fue muy reñida, que te va a servir a futuro, no solo en esta pelea, sino que también en tu porvenir. Totalmente no dejarle nada a los jueces y prepararme física y mentalmente todavía más duro. Ya sabes, la mayor lección que tomé fue que tengo que preparar, tanto físicamente y mentalmente, para no dar un incho a ningún enemigo de nuevo. Y para ti, ¿cómo ves la pelea que juega entre tú y Jorikis Gamboa? ¿Cómo ves que se va a desarrollar la pelea contra Jorikis Gamboa? ¿Ves un knockout? ¿Se define por puntos? Yo vengo a hacer una pelea limpia, a dar un gran espectáculo y a ganar round por round, y si es por knockout, qué mejor. ¿Y qué tanto te motiva, qué tanto significa para vos el apoyo de la gente aquí? Me siento como en casa, y por ello voy a dar un gran espectáculo el siguiente sábado, y vengo, como dije, a conquistar Dallas. Me siento muy bien en casa, así que por eso voy a darles un gran espectáculo, lo prometo, no te van a querer perderlo. Bien, Isaac va a permitir que trabaje para los fans aquí. Give it up, ladies and gentlemen, para el contador Lightweight, Isaac Pitbull Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!